En 2019 se realizó la última edición del certamen para la elección del Príncipe Maya, un concurso que se realiza a nivel internacional año con año, pero por la pandemia quedó en pausa. En la última edición fue coronado Manuel Xocoxic, un joven que en ese entonces tenía 19 años, fue electo para representar la cultura maya guatemalteca a nivel centroamericano. Este año el certamen de elección del Príncipe Maya Internacional tendrá lugar en Guatemala. Entonces en esta oportunidad Guatemala va a tener únicamente de nuevo a cinco muchachos que van a representarlo y van a pelear de nuevo por la corona, por decirlo pelearlo porque ya han querido intentar ganarla. Entonces ya los demás países hermanos van a mandar a tres o dos representantes por cada país para que vengan a intentar competir. Porque por lo común siempre Nicaragua, Costa Rica y Panamá son los que han tenido más tiempo la corona, porque cada municipio o país que diga se ha llevado la corona cinco o cuatro veces. En cambio Guatemala va a ser la primera vez y conociendo a los jóvenes que van a participar, pues sabemos de que primero Dios, Guatemala se va a quedar con la corona de nuevo y no la va a soltar. Actualmente Manuel tiene 22 años y relata la importancia de ser Príncipe Maya, principalmente a nivel internacional, pues la serie de conjuntos que portan su traje significa la libertad de los pueblos. En principal resaltar la cultura, dar a conocer de que ningún pueblo o país es más que otro, no importando el color de piel, no importando si hablas cachiquelmo, pan, el shortí, el calca, no importa porque lo que importa es recordar que todos somos provenientes de una antigua nación y dar a conocer de que los indígenas a pesar de que utilicemos pantalón de lona, camisas o blusas o faldas, no hemos morido, al contrario, estamos tomando más fuerza, solo estamos tomando un descanso para regresar con mucha más fuerza. Bien lo decían nuestros abuelos, quemaron mi tronco, cortaron mis ramas y pisotearon mis frutos, pero no se dieron cuenta que mis raíces se vivían vivas y van a regresar con mucha más fuerza. Entonces el príncipe lo que busca es dar a conocer la igualdad, luchar por los derechos de los pueblos indígenas y mucho más por los jóvenes y por, por qué no decirlo, verdad, el rescate de las indumentarias. Para este certamen cada pueblo elige un representante capaz de resaltar la cultura, derechos e igualdad de los pueblos ante los ojos a nivel internacional.